¿Qué se debe hacer si se es víctima de la mordedura de un canino? Lo primero que debo hacer es lavar la herida con abundante agua y jabón. Si está sangrando mucho, puedo hacer presión con un trapo limpio o con una gasa e inmediatamente acudir al hospital porque estas agresiones requieren de la atención de un profesional en la salud. La mordida de un canino puede desencadenar tanto lecciones como infecciones. Dentro de las lecciones se tienen que puede ocurrir rasgos en la piel, sangrado excesivo, dolor muscular muy fuerte. También se pueden ocurrir daños óseos. También dentro de las infecciones tenemos que se pueden provocar los tétanos. También dentro de las infecciones se puede transmitir la rabia. Importante tener en cuenta que también hay un registro y unos datos relevantes que deben seguirse luego de haber sufrido una lesión a raíz de una mordedura. A partir de que yo llegue al hospital con este tipo de accidentes, pues entonces me harán una valoración física. Es posible que me apliquen antibióticos, que me hagan radiografías y también tomen datos para llenar un formato de notificación del CIVIGILA, que es el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, para llevar como el control de agresiones de animales potencialmente transmisores de enfermedades. También un modo de prevenir el verse inmerso en un accidente de este tipo es acatar las recomendaciones dadas a continuación. Se recomienda no tener contacto directo con perritos que no conozcamos, no molestar a perritos mientras estén comiendo o durmiendo. Si tenemos niños pequeños, pues vigilarlos mientras ellos juegan con los perritos. También realizar una atenencia adecuada de mascotas. En este caso, mantenerlos vacunados contra la rabia. Esta vacuna se aplica cada año a partir de los tres meses de edad. ¡Gracias!